¿Qué cosa? Te va a morir el guaguancó Eso es mentira ¿Cómo? ¿Tú sabes quién soy yo? Suena la voz ¿Qué sabor? Te invito a bailar mi guaguancó El ritmo viejo que nunca murió Te lo digo yo Tiene sabor Para que lo bailes con mucho amor Sigan bailando este guaguancó Pero si sigue bailando lo que traigo yo Nunca muere el guaguancó Nunca muere el guaguancó Para que lo bailes con mucho sabor Nunca muere el guaguancó Cachimba Cachimba Ayo Mmm Mmm ¡Qué sabor! ¡Belardi! 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 Nunca muere, nunca muere, que eso es lo que tú quieres Nunca muere, si lo digo mira a ver Nunca muere, que lo sepan los hombres Nunca muere, y también las mujeres Nunca muere, que le morirá guan guanco Nunca muere, aunque no, 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 no Nunca muere, que nunca muere, que nunca muere Nunca muere Nunca muere, que le morirá guan guanco Para que lo sepa el mundo con amor Gracias